¿Quieres saber cómo usar tus puntos de habilidades? Bienvenido a un nuevo tutorial de Outrider donde veremos tanto los conceptos básicos del árbol de habilidades tipo de nodo y ejemplo de combinación Lo primero que tenemos que saber es que cada clase tiene un total de 20 puntos de habilidades ¡20 puntos! ¡No más! Y el último punto nos lo darán cuando lleguemos al nivel 30 de nuestra clase Tengo varias clases con las que estoy haciendo pruebas, mejorando pero este en concreto es el que voy a utilizar para hacer este vídeo Da igual la clase que tú tengas porque realmente lo que vamos a ver en este vídeo es válido para cualquiera Todas las clases tienen tres ramas principales cada una con un nombre en concreto y cada una de ellas se enfoca o bien en el daño, en la supervivencia o en la anomalía y vamos a ver los conceptos básicos Para empezar, todas las clases tienen su nodo principal o nodo raíz que es este círculo que estáis comprobando ahora mismo aquí y luego tenemos nodos menores y nodos mayores Los nodos menores que son estos pequeños círculos que vais encontrando aquí Pues bien, estos bonifican los atributos de nuestro personaje En todas las clases hay siempre tres nodos que se repiten que son muy básicos Tenemos el nodo del daño de las armas Tenemos también el nodo de la salud Y por último el nodo del poder de anomalía Luego tenemos los nodos mayores que son estos círculos un poco más grandes Estos círculos otorgan más bonificación todavía pero es que aparte influyen en nuestras habilidades y modificadores Pueden ser diferentes o bien que te aumente la habilidad O bien que aumente muchísimo una bonificación, un atributo concreto O incluso alguno de ellos se puede combinar con otros nodos Este es un ejemplo de un nodo que se puede combinar En este caso me indica que tengo que combinarlo con los nodos pequeños o de clase Llamado golem de magma Si os fijáis yo tengo uno, dos, tres y cuatro Por tanto estos cuatro se combinan con ese nodo mayor Otros nodos mayores como por ejemplo este de aquí que afecta a las habilidades Hay que mirar bien cuáles son las habilidades afectadas Si yo por ejemplo no tengo ninguna de las tres ¿Para qué lo voy a poner? No tengo por qué ponerlo Sin embargo si tuviese estas tres habilidades activadas Me refiero a activadas, no desbloqueadas Pues sí, lo podría utilizar perfectamente y me bonificaría Como he comentado antes podemos seguir de forma horizontal hasta llegar al final O bien podemos pues mezclarlo un poco Yo en mi caso por ejemplo he seguido un poco en vertical Llegado a este punto Pero podéis combinarlo como queráis Si en algún momento no estáis a gusto Pues con la rama que estáis siguiendo Simplemente vamos a pulsar triángulo O el botón que viene justamente aquí debajo Para reiniciar todos los puntos Si yo le doy al triángulo Directamente me pregunta que si estoy seguro de reiniciar Le damos que sí Y automáticamente ya tenemos todos los puntos Para poder pues seguir otra rama diferente Por ejemplo si yo quiero enfocarlo un poco más Con el poder de anomalía Y ya con estos puntos pues podemos ir mezclando Un poquito al gusto de cada uno ¿De acuerdo? Así que podéis reiniciarlo tantas veces como queráis Podéis seguir como he dicho Tanto en horizontal y ahora estoy tirando hacia arriba Y podemos crear otro boil diferente O ahora continuar En cada clase vais a encontrar una diferencia Entre nodos menores y nodos mayores Porque depende de los atributos Hay muchísimos nodos menores y mayores Se podría hacer un vídeo de una hora entera Hablando de cada uno de ellos Es muy importante que combinéis muy bien Lo que son los nodos que vais escogiendo En este árbol Con las habilidades que vais a utilizar Hay algunos nodos como he comentado Que potencian habilidades en concreto Que están activas Pero también hay otros nodos Tanto menores como mayores Que potencian una palabra clave Y a esto me refiero por ejemplo Con la palabra quemadura Si os fijáis por ejemplo en esta habilidad Que utiliza la quemadura Si yo me voy a mi clase Vaya a ver que tengo varios nodos Que afectan a esa quemadura Por tanto es muy importante Que veáis la palabra clave que afecta Y por otro lado También tenemos los atributos Y modificadores de las armas y armaduras Que también se van a bonificar Gracias a esos nodos Por ejemplo en este caso de aquí Que tengo dos modificadores El primero de ellos afecta A la palabra quemadura Por tanto se vería bonificado Por los nodos que yo he ido escogiendo Igualmente también en las armas Pues los modificadores se pueden bonificar Y ahora quiero que veáis un ejemplo Con esta imagen Utilizando esta arma Que no tiene ningún modificador de fuego Sin embargo lo combino con la habilidad Que utiliza la quemadura Y esto a su vez pues se ve bonificado Tanto por los nodos pequeños Como también por los nodos grandes Si os fijáis esta habilidad Provoca quemadura Y esto a su vez hace que este nodo principal Por ejemplo después de la quemadura Se aplique la ceniza Pero es que también por la quemadura Tenemos los nodos pequeños Que han ido aumentando la bonificación Yo os recomiendo que vayáis organizando Algunos builds básicos Que vayáis empezando a potenciar Un aspecto en concreto Ya sea quemadura Veneno Congelación Y otros muchos que hay Espero que haya gustado este vídeo Si tenéis alguna duda Dejármelo en los comentarios Y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!